Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal va eso? ¿Cómo se levantan? Bueno, bueno, se levantan a las 8 de la mañana mismo. Ya llevan levantado ustedes media mañana, ¿no? Bueno, si no, sepan que por aquello del despiste, de la hipotensión ortostática de levantarse, que es miércoles, que es 7 de febrero, que son las 8, las 7 en Canarias, que Carlota ya está aquí, es la borrasca que viene, que nos va a dejar agua hoy, mañana, pasado, hoy, tardecito por la tarde, pero mañana y pasado, y que esperemos alivie el campo, los pantanos, las ciudades y todo lo demás. Hoy seguirá siendo, hoy estará estando, estarán las movilizaciones de los agricultores y el puñetazo sobre la mesa que está dando el campo español en todos los frontis de la información. Pero miren, es que en la fachosfera ya no se acabe. Estamos de verdad, es que, de verdad, apretados ya, es que allí entró todo el campo español en la fachosfera. Y además entró también la Junta de Fiscales. El Parlamento Europeo. Y oiga, aquí o buscamos más sitio, o no cabemos. El Parlamento Europeo está dispuesto a investigar las conexiones de Puigdemont, el socio de Sánchez, con Putin. Pero bueno, los agricultores españoles salieron a las carreteras. Eran movilizaciones no oficiales, porque las oficiales empiezan mañana, hoy, mañana. Y se lo contamos en riguroso directo. Estalló la primera gran jornada de protestas, colapsó las carreteras. Y incluso sorprende ese seguimiento tan masivo, porque la convocatoria no llevaba el respaldo de las organizaciones del sector. Pero a base de WhatsApp, de mensajes por Telegram, yo qué sé, llamadas por teléfono, el sector se movilizó de una forma impresionante. Cortaron las principales carreteras en toda España. O sea, hay que hablar de un 15M agrario. Y la protesta se desarrolló sin mayores incidentes. Y, hombre, ahí chocaban dos legitimidades. Por un lado, la del que protesta con sobradas razones. Y la del que quiere llegar a su casa y a su sitio y a su... Lo normal es que hoy volvamos a vivir escenas y quejas como las de las últimas horas. Estamos hartos ya de que no nos hagan caso. Y hasta que no tenga alguna repeta de arriba, aquí no se quita nada. Sobrevivimos. Lo que ganamos es para invertirlo y justo, justo. Yo les aconsejo que escuchen ustedes las emisoras de COPE en su tramo local y que vean qué es lo que está afectando a sus carreteras. Porque ahora, si me pongo a darle una especificación de cada uno de los pueblos, los mapas, que no doy abasto y además que no lo sé. No lo sé. En cada momento lo iremos sabiendo. Y bueno, y no se libró, pues miren, no se liberaron ni comunicadores que deciden asomar los bigotos por las carreteras. Ángeles Pósito o Fernando de Aro. Llevo exactamente ochenta minutos sin moverme. Pero como yo, miles de conductores alrededor. La Policía Nacional está dando marcha atrás uno a uno, imagínate, en mitad de la autovía para que podamos... Yo estoy entre Medina del Campo y Tordesilla. He tardado cinco o seis horas en avanzar... Miren, los problemas del sector agrario en España seguramente no son diferentes de otros países europeos. Si acaso en España es mucho más competitivo a pesar de la regulación. Si uno escuchaba ayer a esta gente que se manifestaba, lo que pedían es una regulación menos aficiante, en una palabra. El euroidiota, la Europa idiota, sí, sí, entrega mucho dinero al campo. Pero también impone una regulación aplastante que no se exige en otros países. El cuaderno digital, es que tienen que ser ahora los agricultores poco menos que especialistas en tecnología digital, la obligación del barbecho, las limitaciones de fitosanitarios, ahora la subida del salario mínimo, la ley de bienestar animal. Es una burocracia insoportable. Y tal vez por miedo a esas movilizaciones, a sólo unos meses de las elecciones europeas o tal vez porque han entendido algo, tampoco me lo creo mucho, el caso es que ayer Úrsula von der Leyen le hizo un guiño muy evidente al sector. La presidenta de la comisión anunció que suspendía el proyecto de reducir a la mitad la cantidad de pesticidas, herbicidas, insecticidas que se usan en el campo. Bueno, ya veremos. Hoy continuarán las protestas y seguramente se van a reproducir a lo largo del mes de febrero y a lo largo de la mañana analizaremos bueno, pues si es lo que pide el campo, revisar políticas verdes de la PAC, reducir burocracia, volver a revisar la cadena alimentaria, revisar la competencia desleal de otros países, ayudas de bonificaciones al gasóleo, en fin, a ver si eso se consigue alguna cosa. Y les decía les decía que la otra noticia del día era el revolcón que sufrió ayer el fiscal, entre otros el fiscal Álvaro Redondo, el de la Piuma Alvento, que con él se han llevado el mismo revolcón el fiscal general del Estado y Sánchez también. ¿Por qué la Junta de Fiscales del Supremo por 12 a 3 tumbó ayer el informe exculpatorio que el fiscal Redondo había presentado sobre el caso de Tsunami? Eso se lo conté ayer. Este hombre, 60 folios diciendo que lo de Tsunami era terrorismo, habla con el fiscal general, yo no sé lo que le diría, y hace otros 60 folios diciendo completamente lo contrario. Yo no sé si a este le da igual o no, le da igual cargarse de un plumazo toda su carrera, pero se ha lucido. El informe último tenía como objeto dejar de libre de polvo y paja a Puigdemont, listo todo para la amnistía. Esto del caso Tsunami, ¿qué es? Los sucesos que ocurrieron en Barcelona en 2019. Desde el primer momento se consideraron los hechos como terrorismo y nadie lo discutió, nadie. Y la fiscalía tenía claro que lo era y nadie discutía que era terrorismo hasta que Puigdemont fue investigado en la causa. Desde entonces todo el esfuerzo del gobierno de sus coros y danzas está en lograr la impunidad del socio, negando que hubiera terrorismo y eso. Lo dice el código penal, la jurisprudencia, más de 150 personas que están cumpliendo penas por terrorismo en las cárceles españolas sin tener delitos de sangre. Pero al gobierno le da lo mismo porque está empeñado en encajar a martillazos los intereses políticos en el Estado de Derecho. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, no se hagan muchas ilusiones. Después de la derrota de ayer el fiscal general a las órdenes del gobierno el inadecuado fiscal general según el Poder Judicial por cierto a las órdenes del gobierno le va a encargar a su mano derecha que es otra que tal de la misma cuerda un nuevo informe que va a ignorar la opinión mayoritaria de la carrera fiscal. ¿Para qué? Para proponer lo que le conviene a Pedro Sánchez. ¿De quién depende de la fiscalía? Bueno, pues eso. Ese informe tampoco será vinculante. O sea, al final ¿quién decide si se juzga en el Supremo o no por estar aforado? Al señor Puigdemont. ¿Se asume o no la imputación de Puigdemont? ¿Se investiga a Puigdemont por delitos de terrorismo? Que no quiere decir que sea culpable que a lo mejor el tribunal dice que es inocente. Bueno, pues eso lo decidirá el tribunal. El tribunal Supremo y concretamente el ponente de la sala penal. Que veremos lo que dice y ya. Bueno, y este es uno de los problemas gordos que tiene la impunidad que se pretende garantizar a Puigdemont. La amnistía no se puede aplicar a los delitos de terrorismo y por eso el gobierno está empeñado en decir que no hay terrorismo aunque lo sea a gritos. Y lo mismo pasa con los delitos de traición. No son amnistiables. Pero las relaciones acreditadas y confesadas por colaboradores de Puigdemont con emisarios de Putin podrían encajar en esa tipificación de traición. Cosa que hay que investigar. Ayer lo decía en el Parlamento Europeo el comisario Shinas. Ahora conocemos todos los informes sobre los contactos estrechos y regulares incluidas visitas organizadas entre funcionarios rusos y representantes del secesionismo catalán en España entre 2017 y 2020. Creo que es un deber de esta casa investigar quién hizo qué y en qué condiciones para jugar. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. En este ambiente los socios del gobierno Sumar, Podemos, Esquerra se desmarcaron de la última ocurrencia del gobierno para contentar al de Waterloo. Lo de modificar la ley de enjuiciamiento criminal para cortar plazos no convence a nadie. O sea que a ver Gracita, Bolaños, Carnes Mías, Mi Arma, a ver qué otra ley te encuentras para toquetear y agitar como un señuelo para ver si Puidemont se aviene a dejarse amnistiar. Esta es la broma de mal gusto a la que estamos asistiendo. Todo un gobierno dedicado a cuerpo y alma que un delincuente sea magnánimo con ese gobierno. Bueno, es... ... ... ¡Gracias!